Les garantizo que nuestra amiga, que se llama Aceitón Alarcón, que se llama Marcela Aceitón Alarcón, va a ser una de las primeras en comentar este video, como la ven, es garantizo ella la más rápida del oeste Ella es la más rápida del oeste, del oeste, del oeste, del oeste Marcela Aceitón Alarcón, que antes se llamaba Marcela Aceitón Alarcón, pero ahora se llama Marcela Aceitón ¿Cómo la ven? Miren en la parte de abajo que yo les garantizo que el comentario de Marcela Aceitón Ya debe estar hecho Yo creo que ese comentario ya está hecho antes de hacer el video Pero ¿Cómo la ven? Es súper rápida, es veloz Yo solamente publico y doy F5 y ¡pum! Ahí está ella La más rápida, más rápida que una bala, la más rápida del oeste Y ahora sí Muchísimas gracias por su paciencia y por su atención, por favor Su atención, por favor Vamos a el increíble capítulo 7 Bueno, veo unas manos entrelazadas, quién sabe qué pasará con Candy Terry Es el estreno de la obra de Hamlet Y Candy se arregla para salir Se pone un hermoso vestido rojo Terry manda un vehículo con su chofer a recoger a Candy Tanto el portero del edificio y el chofer se quedan impresionados con la belleza y sensualidad que derrocha a Candy Al llegar al teatro, la gente está arremolinándose para entrar al teatro El coche entra al asesionamiento, privado del teatro y el chofer de Terry La escolta hasta el palco principal En donde ya está Eleanor Baker, la madre de Terry Como era de esperarse, Terry estuvo espectacular Terry hizo algo que jamás había hecho Le arrojó un beso al palco De Candy ¡Hermosa! Y dijo Esta función fue dedicada para mi novia Candy Las luces giraron iluminando a Candy Y todos aplaudieron Candy ni se lo esperaba Su corazón latía fuertemente de la emoción Ella Por impulso se para y arroja un beso Que Terry atrapa en el aire ¡Ah! Es mío Y se lo pone en la boca al final esperando A que todos se fueran El chofer de Terry viene por Candy y su madre Y las escolta al carro Y dijo En un par de minutos llega Terry Y así fue Venía con una ¡Smoking! ¡Negro! Ya que se había ofrecido una fiesta con las personas Andineradas De la ciudad Terry tiene abrazada su Candy Y así llegan a la recepción Había una alfombra roja En donde todos los actores de la obra E invitados desfilaron con sus parejas Terry con Candy tomada de la cintura Pasan por la alfombra Este hecho Candy tampoco se lo esperaba Pero trata de comportarse a la altura Fue la noticia de momento El actor Terry scrunches Terry con su novia ¡Vaya que era hermosa! Y con una sensualidad natural Los reporteros querían saber ¿Quién era ella? ¿Dónde la conoció? Tenían muchas preguntas ¿Quién es ella? Terry se veía realmente Orgulloso de ella La presumía La lucía Durante la fiesta Fueron el centro de atención de todos Durante el tiempo que vivió en la mansión Andri Estuvo presente en muchas fiestas de este tipo Así que Candy sabía exactamente cómo comportarse De repente Robert le dice a Terry Los productores quieren hablar contigo a solas Sin previo aviso Terry besa los labios de Candy Ella sintió como si le mandara una señal a todos los hombres del lugar Advirtiéndoles que Candy era suya y que no estaba disponible No señores No es para ustedes Es para mí Es mí Mi Candy De ustedes no Es mi Candy ¿Oyeron? Al salir de la junta Candy y Terry bailaron toda la noche Finalmente se fueron al departamento de Candy Donde se dieron muchas muestras de amor Desde que Candy cerró la puerta con llave Terry empezó a besarla como desesperado Se fueron a la cama y Terry se quitó la camisa Y ella también La despojó de la ropa Quedando casi desnudos Los pechos de Candy eran hermosos blancos como la nieve Salpicados de pequitas Y esos pezones rosados Lo atraían como la abeja a la miel Después de admirar la belleza de Candy La empezó a besar la boca Las mejillas, el cuello, sus pechos Empezó a succionar esos ricos pezones Terry ve que su Candy se retuarse de placer Pero justo cuando intenta quitarle la ropa interior Ah, esa ropa que olía fresa Deliciosa Se pegaba en esas dos formas Que ahondaban entre el clítoris Ah, qué delicioso Cuando intenta quitarle la ropa interior Candy Se lo impide Y lo aparta Y dice Perdona mi amor Pero aún no estoy lista para eso Igual que hizo con Anthony N A través de la pita Esta Candy también había dejado a Terry Iniciado como un rascacielos Le había dejado cachondo Recargado Y no era la primera vez que Candy Declinaba de hacer el amor con Terry Ella nunca permitiría que él avanzara De la cintura para abajo Aunque era algo molesto para él Que lo dejara medio camino Cómo vas, cómo iba a ser eso posible Pero mami, pero cómo Eso hacía que Terry La amara más La deseara aún más Y comprendía los altos valores morales Que tenía su Candy Así que él estaba dispuesto a esperar Al día siguiente Que era domingo En el periódico Salen las fotos Terry con su novia Y claramente Se le ve la cara Es Candy En Chicago Al enterarse de la noticia Los paladines de Candy Alistair Y Archibald Casi se van de espaldas Cómo era posible Que su dulce Candy Fuera novia De ese aristócrata mal creado Un delincuente Grosero Patán Pelionero Borracho Annie le quita el periódico a Archie Y dice Mira Patricia Es Terry Ese tipo Siempre me dio miedo A mí también Responde Patty No exageres Dice Ada Lister Pienso que Terry Ese es un buen tipo Solo que nunca lo tratamos Y no lo conocemos bien ¿Cómo puedes decir eso? Dijo Patty Él siempre me dijo gordita Elisa también mira el periódico Y dice ¿Qué rayos? Esta huérfana del hogar de Pony Con el futuro duque de Grantchester No puede ser Pero él sabrá que Candy Fue una sirvienta Y que tuvo la buena suerte De ser adoptada por mi tío William Tendrás la oportunidad De preguntarle Elisa Porque el mes que entra Terrence Vendrá con Candy A esta misma mansión Para festejarle el cumpleaños de Candy ¿Qué dices? Terrence vendrá aquí Dios mío Tengo que comprarme ropa nueva Y tratar con una Con un buen maquillista Para que me arregle Que no escuchaste Dice Archibald Vendrá con su novia Nuestra prima Candy En New York Susana Marlowe Casi le da un infarto Dios mío No puede creer Lo que sus ojos ven La novia de Terrence Es nada más Nada menos que La enfermera que le hizo Curación en su pierna En el hospital Maldita perra Mil veces maldita No lo puedo creer Pues cómo le hizo Para embrujar a mi Terrence De seguro se acostó con él La señora Marlowe Se quedó sin palabras Era algo increíble Aquella enfermera dulce Y muy amable Logró envolver a Terrence Hasta el punto de convertirse En su novia En su novia En su novia En su novia Ya es lunes por la mañana Y Candy se dirige al hospital Muy contenta a trabajar Como todos los días Y cuál es su sorpresa Que todo está lleno De reporteros y fotógrafos En cuanto la ven Corren tras de ella Y rodean Asintiéndole Y le hacen Mil preguntas Mil En eso Un auto Se detiene Dos hombres Se abren paso En la multitud Y suben al auto Con destino desconocido Candy ¿Estás bien? Pregunta un preocupado Terry Sí mi amor Estoy bien Solo un poco asombrada Yo no soy nadie Importante ¿Por qué me hacen eso? Si eres Eres alguien importante Al menos para mí Dice Terrence Y le da un beso tierno En los labios Amor Candy Pienso que ya no podrá Regresar a trabajar A su hospital ¿Pero por qué? Bueno Me parece que si lo haces Todos los días Te estarán acosando Los reporteros Por mi culpa Perdóname Pecosa Pero Terry A mí me gusta mucho Trabajar en el hospital Pues consigue trabajo En otro hospital En la recepción Del hospital Ya están muy sentadas Susana Y su madre Ya tenemos una hora Esperando a la enfermera Hipócrita de Candy ¿Por qué no llegará? Dice Susana Esa zorra me debe Una explicación Quiero saber En qué momento Ella y Terry Se habían hecho novios Dijo la señora Marlow Ella bien sabía Terry y yo Tenemos un compromiso Es una maldita egoísta Dice Susana Señora Marlow La enfermera Candy Acaba de avisar Que no vendrá a trabajar Es más Ella ya no va a trabajar Más aquí Les comentó Porque no tiene caso Que la sigan esperando Con permiso Dice la recepcionista Del hospital Del hospital Del hospital Todas las enfermeras La miran con ojos de furia Ya que todas se dieron cuenta Como esas mujeres Manipularon Y chantajearon a Terrence Para que estuviera con ellas Como esclavo Pero ahora que conoció A su amiga Candy A él se le abrieron los ojos Y ahora se las había sacudido bien Por él Murmuraban las ex Compañeras de Candy Le dice la recepcionista Exijo que me dé la dirección De la tal Candy Lo siento señora Pero no estoy autorizada Para darle información personal De ninguna enfermera Exijo hablar con el director Del hospital Él le va a decir lo mismo Señora Marlowe El director del hospital La recibirá ¿Qué es lo que se le ofrece? Necesito que me proporcione La dirección De la enfermera Candy Mire Ella renunció esta mañana Y nuestras políticas No permiten dar información De una empleada O ex empleada Del hospital A menos claro Que traiga una orden De la corte La señora Marlowe Sale furiosa Y dice No te preocupes Iré a ver a Terrence Quizás todo esto Sea un malentendido Ya en el teatro Le dicen Lo siento señora Pero Terrence No ha venido Ya que los actores Tienen dos días De descanso Y en este momento Desconocemos su ubicación La mujer sale furiosa Del lugar Tiene muchas preguntas Que hacer Y le urgen Las respuestas Pero lo único Que sí sabía Era que La hipócrita Enfermera Candy Se las pagaría Todas juntas Fue a la casa De Terrence Casi tumba la puerta Y nadie le abrió ¿En dónde estará Mi futuro Yarno? Se preguntaba A la señora Marlowe ¿Dónde estará Mi futuro Yarno? Estúpido Dice la señora Marlowe ¿Cómo lo ven? Candy se deja ver Con Terry Comiendo en restaurante De lujo En eventos sociales En los clubs De equitación Etcétera Todo el público En general Fans Compañeros de teatro Amigos Sabían que Candy Era la novia De Terrence Granchester Además de sus Respectivas familias También ya lo sabían Ya lo sabían Un día Fueron a montar A caballo En una de las propiedades De Terrence Estaban montando A caballo ¿Qué están Afuera de Jersey? La casa Era un castillo Hermoso Una réplica exacta Según Terrence A su castillo Que tiene en Escocia Era de pura piedra Mira Ven a ver La recámara principal Suben al auto Suben al segundo piso Perdón Desde el balcón Se puede ver El bosque Muchos afirman Y confirman Que a veces Se ve El hombre lobo Por el bosque El hombre lobo Pero ellos Miraron solamente El bosque verde Y al fondo El mar La brisa Que se siente Es tranquilizador Que Candy Siente La brisa Que la arrulla Que se da dormir Pues aquí Está la cama Dice Terrence Sonriendo Picaramente Candy Se sonroja Y dice Mejor Vámonos Venimos A cabalgar ¿No? Terrence Tuerce los ojos Pero Bueno Bajan los dos Se suben al caballo Y Terrence Dice Sígueme Después de galopar Un rato Llegan a un lugar Hermoso A Candy Casi se le salen Los ojos De sus cuencas Y dice Esa colina Se parece A la colina De Pony Donde yo crecí Qué hermoso lugar A mí me gustó Mucho esa propiedad Porque me recordó A una colina Que había En el colegio San Pablo Me subí a un árbol Y desde allí Veía el horizonte Ay querida Candy Ojalá hubiera sido Al colegio San Pablo Con tus primos Quizá desde allá Tú y yo Nos hubiéramos hecho novios Decía Terry Si pudiera regresar Al pasado Seguramente lo haría Respondió la rubia Aunque bueno En aquel tiempo Yo era un verdadero patán ¿Eras? Sonríe Candy Bueno Era más patán De lo que soy Pero Estoy seguro De que igual forma Te hubieras enamorado De mi pequeña pecosa Quizás hasta un hijo Me hubieras dado Pecoso y tarzán Que tú Cállate Terry Riendose esto Y bromeando Candy En eso saca La armónica Es mi oportunidad Para demostrarte No solamente a ti Mi pequeña pecosa Hermosa Que te amo Sino también Barbie Que yo se toca la armónica Como la ven Candy se siente mega feliz Nunca imaginó amar a alguien así Desde que Anthony murió Nunca se había interesado tanto En una persona como lo hace Terry ¿Escuchas eso Candy? Así El silencio Deseaba escuchar el silencio En la ciudad hay mucho ruido Pero aquí solo paz Y amor Le dice Terry Encerrándole el ojo Seductoramente Cerró su ojo Seductoramente En eso Candy le dice A ver Terry ¿Qué tienes en la espalda? En la espalda Resulta que Terry Tenía Una tarántula Caminando por su espalda Dios mío ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Quítamele, quítamele, quítamele, quítamele! ¡Quítamele, quítamele, quítamele! ¿Por qué? Una tarántula Caminando por su espalda ¡Dios mío! Ni cuenta se había dado Antes no lo mordió Cada con mucho cuidado La toma de una pata Agarra de una pata La araña Porque tenía varias patas Y la agarró de una pata Y le dice Mira lo que traes en la espalda Terry Terry se asombra ¡Dios mío! Pero no de la arañota Sino de lo valiente que es Candy La agarraste De toda la pata venenosa Sí, Terry Yo Me fascina coger las patas de veneno Mira Lo que traes en la espalda Y semejante animal Con las manos Atrapaste Semejante animal No te da miedo Y Candy La arroja Hacia el monte Terry le dijo Mejor lo hubiéramos guardado aquí En este bote vacío Y nos hubiéramos No Nos hubiéramos Lo hubiéramos soltado Porque ¿Qué tal que regrese? ¿Por qué no la botamos Por aquí lejos? Pues ya la arroje ¿Quién sabe dónde cayó? Terry Quiero dormir un poco Está Tan pacífico Aquí Sí Solo el ruido De los animales Sí Solo el ruido De los animales Es espectacular Aquí hay mucho Silencio Amor en silencio Una sola razón del viento Amor en silencio Duerme, Candy Está bien Estás cansada Pecosa Candy Se le durmió A Terry En los brazos Él se queda Contemplándola A su pecosa Y finalmente Se pone su pañuelo En el rostro Y duerme Pero antes de eso De dormir Antes de dormir Se puso a contarle Todas las pecas A ver A ver A ver A ver Hay que hacer un cálculo matemático Sacó una calculadora Y contó Las pecas De izquierda a derecha Bueno Si aquí De izquierda a derecha Aquí hay 40 Contó Y luego De abajo De izquierda Hacia abajo A ver Si aquí De aquí Hay 40 Y de aquí Hacia abajo Hay otras 40 Pues a ver Contó 83 Con la calculadora Dios mío Porque le dijo Y no Pone a contar Peca por peca ¿Cuándo hombre? Entonces eso Sacó la calculadora Es una cuenta Así Por la Imaginación Después de un rato Finalmente Se pone su pañuelo En el rostro Y duerme Después de un rato Una mariposa Que anda Voloteando por allí Separa justo En la nariz De Candy Haciendo la estornudar Candy se interesa Y Ve otra vez A la Teréntula Encima de Terri Dios mío Ay arañita Como que te gusta Mi novio ¿No? A ver Cómo no te subes En mí Ah No Te tienes que subir En él Candy toma El frasco vacío Y con un pedacito De corteza De un árbol Empieza a empujar La arañota Y una araña gigante Con un reguero De patas A que entrar En el frasco Lo que Candy Nos había puesto A pensar Es que la araña Estaba parada Justo En donde Terri Tiene Su miembro Y su aparato Reproductor Para que Más me entiendan Esto lo escribió Janismon Como la ven Yo tenía Un ara con penos Yo tenía Una araña Con pelos En el patio De mi casa Bonita Y con cuatro patas Tenía forma De cangrejo En cada empuje Que le daba La araña Le daba Una frotada A ese miembro Que le generaba A Terry Una estimulación Sexual Y Candy Decía Anda arañita Vete de allí Entra No te haré daño Juro que te dejaré ir En cuanto nos bañamos Después de muchas frotadas O estimulaciones sexuales A Terry Por fin Entra la araña El frasco Terry dice Te diviertes Candy Mirándola seductoramente Dios mío Candy mira La zona privada De Terry Su miembro Gigante Y Hermoso Y ve claramente Como tiene una erección Dios mío Dios mío Me puse cachón Dijo Terry Yo no Terry Se lo escribió Janismon Como la ven Como claramente Tiene una erección Ver la erección De Terry Le generó excitación A Candy Le atrajo mucho Ver eso Dios mío Ella veía Que eso se movía Como si tuviera Vida propia Y Era un bulto Bastante grande Terry estaba muy excitado Cortesía De la tarántula La tarántula Le había hecho el favor A Terry Porque eran Amigas Y rivales La tarántula Sabía Y le ayudó a Terry Como la ven Y sin creer Candy hizo que Terry La deseara con todas sus fuerzas Y Candy al ver Su miembro Y ver la mirada De Terry Pensó Que sin lugar a dudas Era el momento De la entrega Dios mío Se comenzaban A besar Y se quitaron Toda la ropa Sin dejar De besarse Candy simplemente Se deja amar Deja que Terry La haga suya En toda la extensión De la palabra Él abre las piernas De Candy Y la mira a los ojos Y le dice Te amo Pecosa Candy jamás En toda mi vida Había amado A nadie Como te amo a ti Después de decir eso La levanta Hacia él Y la monta En él Mirándose los rostros Frente a frente Ella siente Como la firmeza De Terry Entra en ella Haciéndola vibrar Terry aprieta La mandíbula Se siente Extasiado Con el vaipen De la escadera De Candy Esos movimientos La hacen estremecer Siente el calor Interior De Candy Que es algo Rudo Pero a Candy Eso le gusta La joven Espera Que Candy Sienta Un orgasmo Antes que Él Inmediatamente Después Libera Todo su fuego Continuaron Con varias Embestidas Y varias Revolcadas Hasta Caer Exhaustos Se aman Y mucho Terrence Le dice Candy Amor Solo contigo He conocido Lo que es El amor Solo contigo Lo sé Sé lo que es Amar Y solo contigo Soy feliz Mi Candy Mi dulce Candy Y la abraza Con ternura Candy le dice Amor Yo también te amo Nunca jamás He amado a nadie Como te amo a ti Y no creo que pueda Amar a otro Como te amo a ti Ahora ya eres Mujer Candy Eres mía Mi amor Si Terry Toda tuya Duro Duro Hicieron duro Mucha pasión Ya le fascinaba Y los dos Escurrían Un líquido De placer Un líquido Delicios Estaban untados Los dos De sí mismos Se levantan Y se visten Y regresan A su nuevo Regresan A New York Pasa la noche Con Candy Y no va A su casa Esta increíble Historia Narrada por Janice Moon Como la ven Escrita por Janice Moon Y narrada por Su triple Papá Soterra Mamá De Robocop Chayanne Esta historia Increíble Que no te la puedes perder Ni Para No te la puedes perder Ni De Broma Ni De Coña Ni De Mentiras Ni De XY Nos vemos en la increíble Historia Escrita por Janice Moon La chica coqueta Tímida Pero Pervertida De Janice Moon Como la ven Y miremos el comentario Más puntual De nuestra querida Amiga La más veloz La que Vuela como el viento La más rápida Del oeste Marcela Aceitón Como la ven